Natalia le aclarará las cosas a Abdalá Su hijo es otro Se llama Abdul Mi hijo es un hombre Y la sorpresa que se llevará Carmen al verlo ¿Abdalá? Alá y esta lámpara milagrosa me concedieron la dicha de volverte a encontrar Este jueves al terminar, como dice el dicho